¿Qué tal amigos y amigas del manejo? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo en el que, bueno, hoy vamos probando un vehículo Yaris que se lanzó hace poco en el país, no hay mucho registro de él, y estamos hablando del Mini Countryman, que es un carro muy interesante, ¿no? Así es, es la SUV, por decirlo de alguna forma, de Mini Cooper, pero que llega renovada de dentro hacia afuera, de todas las formas, la verdad es un vehículo muy interesante que probamos en su versión anterior, pero que ahora llega con unos argumentos que realmente la ponen a competir duro en ese segmento de esas SUV compactas de lujo, ¿no? Así que bueno, vamos a conocerla, vamos al manejo. Su parte exterior sigue teniendo esa forma típica de la Countryman, es decir, pues, es alta, es grande, es ancha, o sea, sí, se hace ver como una SUV, pero también tiene como ese aire como a wagon, en fin, es un vehículo bastante curioso, pero bueno, han logrado mantener, digamos, esas líneas redondeadas, y sobre todo esos arcos de, digamos, esos pasos de rueda muy anchos, tanto adelante como atrás, que la hacen ver muy musculosa, pero digamos que su forma general es fácilmente reconocible y no cambia mucho, lo que sí cambia son las luces, tanto delanteras como traseras, son totalmente nuevas, ahora las delanteras ya no son tan redondas como antes que era la marca registrada de Mini, sino que son como, no sé, como hexagonales, tienen como una forma rara, y las traseras pues ahora son un poco más pequeñas, más delgadas, pero mantienen una firma lumínica muy propia de Mini Cooper, ¿no? Exactamente, Yaris, es un rediseño total, es un nuevo Mini, es más grande, es un Mini Countryman con asteroides, ya no es esa camioneta que veíamos que era más compacta, y ahora tiene un motor en esta versión que estamos probando, que nosotros la tenemos en versión S, All 4, tiene un motor 2.0 litros, que produce, es turbo, que produce 204 caballos de potencia y 300 Nm de torque, anclado a una caja automática doble embrague, de 7 marchas, 7 marchas adelante y tracción en las 4 ruedas y llanes, que eso es muy bueno en este carro porque da muchísimo, muchísimo, muchísimo agarre, ¿no? Sí, este carro obviamente tiene buena tracción, tiene unas llantas bastante grandes para lo que es, 225 en ring 18, y pues creo que en general el vehículo le sentó muy bien el diseño, hay personas a las que tal vez de pronto no les gusta, bueno, como muchos vehículos pasa, uno se va acostumbrando con el tiempo, pero creo que los mayores cambios se dan en el interior, cuando uno abre la puerta es cuando uno dice, uff, ¿qué pasó aquí? O sea, es un cambio total, empezando porque ya no tenemos cuadro de instrumentos frente al timón, ¿no? Ya no hay clúster de instrumentos, exactamente, simplemente eso está vacío, obviamente esto ilumina en la noche, el resto iluminado en la noche, sin embargo, en el día es totalmente vacío, pero tenemos todo el tema de infoentretenimiento y clúster de instrumentos en la pantalla OLED, que hay que decir que es circular y se ve muy bien, la definición es absolutamente maravillosa, Yalix. Sí, porque obviamente es OLED, esa tecnología no la manejan mucho los vehículos, se maneja en televisores de alta gama, ¿y qué es lo que produce esto? Unos colores absolutamente maravillosos y reales, muy vibrantes, los negros son lo más profundo que se puede ver, entonces eso hace que la pantalla sea una de sus principales características cuando uno entra y sobre todo, las animaciones que tiene y la velocidad. Tiene animación para todo, para todo tiene animación. Lo que más me sorprendió a mí es poder uno mover el carro en vivo, digamos uno ve todo el vehículo en la pantalla y cuando uno prende las luces, se prenden en la pantalla, cuando uno pisa el freno, se prenden las luces de freno, cuando uno pone la direccional es espectacular. Si tiene las puertas abiertas, todo, absolutamente todo y adicionalmente lo podemos mover en 360 grados, que eso me parece maravilloso. Tenemos una cámara reversa que si bien es de muy buena definición, digamos que no hay 360 grados, solamente es cámara trasera, digamos que está bastante bien. Y con la posibilidad de una vista más cercana y una vista más ampliada, pero digamos que hasta ahí queda. Exactamente, Yaris. También ahí manejamos todo el tema de lo que se llama el computador de abordo, que es donde encontramos toda la información de hace cuánto pusimos el combustible, cuánto nos hace falta para llegar a la bomba, cuántos kilómetros hemos recorrido, cuántos kilómetros se está recorriendo el vehículo por litro. Se escucha duro, ¿no? Se escucha, estos resalticos se escuchan bastante fuerte y los ojitos de gato también se... Sí, creo que este tema de MINI siempre ha sido, digamos, que ellos se enfocan más en el tema de manejo. Obviamente ellos le dan ese... Esa es su, digamos, su característica a través de la historia, ¿no? Manejo muy, muy enfocado al conductor, duro de suspensión, porque obviamente lo que se quiere es emular un go-kart. De hecho, uno de los... Ya no se llama modos de manejo, ahorita los vamos a hablar, sino experiencias, se llama go-kart. Entonces creo que esa es la pega que tenemos con este vehículo y es que la suspensión, a pesar de que es confortable cuando vamos en una autopista que está en perfecta condición, cuando llegan los resalticos sí se siente, digamos, este carácter más deportivo, ¿no? Exactamente, ya iniciando de los modos de manejo, entre comillas, obviamente, tenemos el green, tenemos el... ¿Core? El core y tenemos el go-kart, que como se dan cuenta, emiten sonidos. Sí. Ahí está en core. En core y si pasamos al go-kart... Hace un sonidito chistoso, ahí va. Y cambia todo, ¿no? Y se pone todo en superpoderes, ¿sí? Inclusive hemos escuchado un ruidito que al parecer viene de los parlantes, ¿no? Porque lo pone como... O sea, no vienen los parlantes de acá porque yo estuve atento, pero pareciera que tuviera unos parlantes, no sé, en algún lado escondidos, pero que amplifican el sonido del motor. Pero cabe aclarar que igual el motor suena muy bien. Sí. El exhausto tiene sus soniditos y también el turbo, ¿no? La válvula ablida hace como un... Un sonido cuando uno aceleró bastante. Sí. En efecto, Yadix, sobre todo cuando llevamos la caja en modo low. Sí. Suena rico. La verdad suena rico. Y hace rebajes también. Y cuando está en go-kart los rebajes son una maravilla. Suenan muy deportivos, ¿no? Como si uno pudiera hacerlos, que eso es otro tema, ¿no? No tenemos paletas y como ya no tenemos una palanca, digamos, como tal física para lo que es los cambios, sino que tenemos un pulsador, pues ya no tenemos la posibilidad de hacer los rebajes así a tipo manual como los hacíamos antes, ¿no? Entonces, digamos que eso lo hace solamente la caja automáticamente, ¿no? Lo hace de manera automática. Exactamente, Yadix. Pero se escuchó el rebaje, ¿no? Sí. Sí, sí, hace la subida de revoluciones y eso creo que es una de las características bien interesantes de este vehículo. Pero volviendo a las experiencias, cambia los colores, ¿no? En green tenemos, pues obviamente, un color verde que es, digamos, el modo más eco. Tenemos en color azul en todo lo que es el tema de la pantalla. Y el go-car, pues tenemos ya tema negro con rojo y los diales en blanco. Y, pues, cambian algunas gráficas y todo esto, pero digamos que se pone interesante porque podemos personalizar a nuestro acomodo muchas funciones del vehículo y creo que eso le va a gustar al cliente de este carro, ¿no? Definitivamente, Yadix, definitivamente, porque, o sea, este carro con todas sus animaciones, digamos, cuando uno dice, hey, mini, que se prende todo aquí. Sí. Sí, digamos que todo eso acompaña, obviamente, un diseño muy bonito, un diseño moderno, un diseño juvenil con un gran manejo que a la larga creo que agradecemos mucho, ¿no? Sí, y algo que quiero destacar es la cuestión de materiales que nosotros siempre lo tocamos, pero en este caso es algo totalmente distinto. Porque tanto en la parte frontal del millaré como todas las puertas que tenemos es como una tela que es bastante interesante en textura y en diseño y color. Y también, la verdad, los materiales de los plásticos no son duros, son de hecho blanditos en gran parte de la cabina, hay unas partes ya en la parte baja que sí son duros, pero digamos que está bastante bien en el tema de materiales que no lo esperaba así, el baúl. 480 litros cuando las sillas están absolutamente hacia adelante. Porque son deslizables, ¿no? Deslizables, exactamente. Muchísimo que tenga la llanta de repuesto Yalix y adicionalmente, pues obviamente todo el tema del confort de cabina. En la parte de la artera no tenemos sillas eléctricas. No, son manuales. Sí, son absolutamente manuales. Digamos que bien, la columna de dirección también es manual, la podemos sacar, retraer, subir o bajar, ¿sí? Esas son las funciones. Y en la parte aquí de baja de la pantalla, Yalix, que es la que controla absolutamente todo, tenemos el encendido, que ya no es un botón, sino que es como una especie de llave que debemos girar. Pero que no se saca la llave. No se saca. Es un pulsador ahí. Es un pulsador. Ahí están los modos de manejo. La perilla de volumen, que es algo que yo siempre he agradecido a los fabricantes que la dejen. Y la caja de cambios, que realmente no es una caja, es un selector de marchas, ¿no? Sí, correcto. Como usted bien dice, no tenemos un modo manual, simplemente tenemos ese selector de marchas en la que ponemos la marcha que queramos, o el parking, y el parking inmediatamente ancla el freno electrónico de estabilidad. Así es. Sí, tenemos luces de parqueo, tenemos para acceder a la cámara trasera, me gusta mucho que tenga el tema del... Desempañador. Desempañador delantero y trasero. Que eso es algo que se necesita. Exacto. Y adicionalmente un pulsador en el que cuando oprimimos tenemos las asistencias del vehículo, que si bien es cierto, tiene ya afortunadamente. Sí. Sí, tenemos frenado de horno de emergencia, alerta de colisión frontal, mantenimiento de carril. Con intervención, ¿no? Además puede intervenir, sí, pero no tenemos, por ejemplo, sensor de puntos ciego. Sí, ahí sí nos queda debiendo eso. Algo que sí destaco es que ya inclusive el tema del aire acondicionado se maneja también desde la pantalla. Perdemos esos botones, de hecho esa es una de las características de esta nueva generación, y es que lo simplificaron para hacerlo de esa modo que llaman, ¿cómo es que le llaman? Minimalista. Y por eso es que pierde muchos botones que antes eran muy funcionales. Eso sí creo que a mí me va a hacer mucha falta, pero digamos que uno se va a ir acostumbrando con el tiempo en ese aspecto, ¿no? Exactamente, Yalix. De resto, en el tema de manejo es absolutamente un go-kart, eso sí, no tiene ningún tipo de duda, Yalix. Sí. Se maneja bien, frena bien, cruza muy, muy bien, y con esa tracción 4x4 obviamente tenemos una cantidad de posibilidades cuando vayamos a cruzar el carro de manera fuerte, ¿no? Obviamente la caja automática de 7 velocidades le ayuda un montón, lástima que no tengamos la Sparrow Shift para manejarla, pero bueno, digamos que está bien. De resto accesorios tenemos espejo electrocrómico, tenemos el techo solar, tenemos luces en la parte delantera, que estos son totalmente en LED, el DRL que tiene la luz día también es la direccional, Yalix, y adicionalmente en la parte trasera tiene la bandera obviamente británica y también tiene un jueguito de luces bastante bonito que se ve muy chévere. Un aporte, la luz de reversa viene en el bumper en la parte baja. Sí, de pronto no es muy visible cuando haya un carro muy pegado y no va a, digamos que engrane la reversa, no se va a ver. Exactamente. Tenemos ahí de diseño, ¿no? Muchos carros aportan más al diseño que de pronto a la funcionalidad. O sea, luces LED, digamos para la parte trasera también tenemos, que se agradecen. Aquí adelante también tienen una tonalidad rara, ¿no? Porque no tiende a ser tan blanca, pero igual son LED. Y afortunadamente no tenemos tanto piano black, solamente en el panel aquí arriba, perdón, para manejar las luces. Y un poquito aquí alrededor de los selectores de marcha, pero el resto... Eso lo hace usted feliz, ¿no? Sí, sí, porque de resto los materiales son bastante agradables y no vamos a sufrir porque se rayen o porque se manchen con nuestras manos, ¿no? Exactamente, Yarix. De resto tenemos el calefactor del timón, que se puede activar desde este acostado en la pantalla. Yarix, si bien es cierto el tema de que el carro camina muy rico, también hay que pensar en el tema del consumo de combustible. Sí. Estamos hablando de que este carro hace más o menos 10 kilómetros por litro en ciudad, ¿sí? En carretera puede hacer mucho más, estamos hablando de 37, 38 kilómetros por galón, que me parece que está bastante bien. Pero, Yarix, una de las cosas que yo sí quisiera que mejorara es que como uno depende de la pantalla para absolutamente todo, tiene una cantidad de funciones que realmente llega a ser muy, muy difícil de manejar. Sí, creo que en un solo día no se aprende. Hay carros que tú te subes y de una vez en 5 segundos sabes manejar todo. Otros que llevan una horita o un poquito más. Entonces, este yo creo que lleva unos varios días, toca aprender a manejar, porque a veces uno quiere pulsar algo y no pulsa, pero después sí. Entonces, es como un poquito confuso en algunas de las funciones que emplea, ¿no? Exactamente, Yarix. Y detalles, último detalles. Por ejemplo, para abrir esta bandejita que tenemos es una riata, por decirlo de algún modo, lo mismo que en el timón. Exactamente. Una de las características principales que, digamos que el tercer radio, el que va hacia abajo, en realidad no es un radio de timón, es una riata que lograron incluir en el diseño y que... Está tensada, ¿no? Bien tensada. Sí, yo la fui a tocar y está, parece que fuera sólida, pero es una riata y creo que también eso le da un carácter único a este vehículo que ningún otro vehículo en el mercado va a tener. Y definitivamente el Mini Countryman ya no es un carro solo para alguien en específico, sino es un carro absolutamente familiar. Tiene todo lo que una familia necesita, obviamente pensando en diseño también. Sí. Sí, y realmente es maravilloso. El precio de esta versión está en 209 millones de pesos que fue el lanzamiento. Sí. Sin embargo, los precios cambiaron, bajaron, porque la versión de entrada está en 179 millones de pesos. Que la de motor, tres cilindros, 1.5. Exactamente, Yarix. Entonces aquí abajo les vamos a dejar los precios de las versiones actualizados cuando salga este video. Un abrazo para todos y nos vemos los domingos, 8 de la noche, en Al Manejo en Vivo. Un abrazo. Chao, chao, chao. Chao, chao.